Hola amigos, bienvenidos a su canal Club de Mochileros les damos la bienvenida, mi nombre es Osmar mi nombre es Moisés y vamos a mostrarles las aventuras que vivimos en el viaje a Alcozauca pues la verdad nos las pasamos muy bien, un clima muy agradable personas muy lindas pasamos a almorzar al mercado de Alcozauca fuimos al mirador y pues la verdad, muy recomendado les recomendamos que visiten Alcozauca así es, como lo comenta Osmar la verdad, vale la pena el viaje vale la pena ir a conocer Alcozauca además de hacer eso que mencionó Osmar fuimos también a una posita de agua surfrada pues bueno llegamos a la posita del agua del agua surfrada aunque anteriormente aquí había unas albercas pero al parecer ya lleva un tiempo que no funciona Alcozauca es uno de los pocos municipios cercana a la región y vamos en el estado donde se juega el juego de la pelota mixteca vale, nos dijeron, nos contaron que también en Talistaquilla juegan la pelota mixteca y pues bueno, se nos hizo muy interesante así que queremos compartir este video con ustedes bueno, pues vamos a verlos aquí les vamos a dejar unas imágenes y también sobre una pequeña entrevista amigos, nos encontramos en las instalaciones de la cancha de Alcozauca y estamos observando el juego de la pelota ahorita vamos a entrevistar igual al expresidente Afranio Afranio, que es nativo de acá de Alcozauca para que nos cuente un poco sobre este tipo de juego que es un juego típico de este municipio de aquí de Alcozauca no creo conocer otro lugar que lo jueguen así de esta manera vale, y eso llama la atención y pues es muy interesante vale, vemos como los señores de aquí de Alcozauca se divierten de una manera sana y divertida es el juego de la pelota mixteca en ninguna parte del estado de Guerrero se juega solo aquí y un poco en Tlalicstaquilla también en el municipio de Alcozauca digo de otro municipio, ¿no? sí, en Tlalicstaquilla acá en el norte pero tiene su reminiscencia este deporte desde la cultura maxteca no se dejó de practicar a pesar de que hubo la invasión por parte de los aztecas que dominaron a los mixtecos el que hace tres juegos hace un partido y ya aquí se pone de acuerdo cuántos partidos se van a jugar y ya lo practicó desde el machado, ¿no? ¿de dónde empezaste? sí, yo sí todavía lo sigo jugando ya como yo quisiera por mi edad pero todavía la quiero yo les quiero comentar que Alcozauca ha tenido cierta participación en las etapas históricas de la vida de México por ejemplo, Alcozauca participó en la Revolución Mexicana con gentes que anduvieron con Emiliano Zapata con el ejército zapatista y no sólo eso, también participó Alcozauca en la época de la Guerra Cristera hubo un brote de gentes que se lanzaron a la lucha armada y que fueron capitaneados o dirigidos por gente de Alcozauca después de la lucha que encabezó el cura don Miguel Hidalgo y Costilla y que dejó bajo la responsabilidad de levantar el ejército insurgente en las montañas del sur al generalísimo don José María Morelos y Pavón este hombre siendo sacerdote fue un gran estratega militar, Morelos y entre sus gentes estaban los hermanos Galeana, los hermanos Bravo y lógicamente ahí don Vicente Guerrero que era originario de Tixla bueno a la muerte de Morelos a la muerte de sus grandes colaboradores como fue Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros queda en las montañas del sur únicamente la reserva guerrillera de don Vicente Guerrero entonces se tiene conocimiento que uno de sus campamentos los estableció en Atlamagalcingo del Monte y el otro lo estableció aquí en el pueblo de Xanacatlán en el cerro que anteriormente se llamaba Cerro de la Concepción y que a partir de que don Vicente Guerrero establece ahí su campamento cambia de nombre y hasta la fecha es conocido como Cerro de Guerrero el pueblo de Xanacatlán era el pueblo que le abastecía de víveres de agua a todos los guerrilleros y don Vicente hacía visitas periódicas aquí al Cozauca se comenta les repito porque no hay nada escrito al respecto pero se comenta que la primera vez que don Vicente Guerrero llegó aquí al Cozauca en el Zócalo había un árbol muy hermoso, una ceiba ya se secó tiene que será unos 15 años que se secó esa ceiba pero era un árbol hermoso y cuando don Vicente Guerrero visitó al Cozauca por primera vez bajo la sombra de esa ceiba reunió a su gente y dicen que bueno amigos que tal les pareció la entrevista a mi me ha agradado mucho a Timoy también, estuvo muy interesante la información bueno hasta aquí nos vamos a despedir espero se suscriban den like, se suscriban a nuestra página de Facebook y sobre todo compartir gracias por su apoyo que mostraron los invitamos a que compartan este video el fin es dar a conocer nuestra región las zonas de interés de nuestra región donde hay acá en nuestra región hay mucho donde ir a pasear entonces los invitamos que conozcan cada rincón de la montaña y pues disfrutemos nuestra región y este video fue patrocinado por Opticas Cerrado y nos exigió una playera lencería Alfred ubicados en calle Guerrero también el consultorio dental Guerrero le agradecemos mucho a la María Guzmán a la panadería El Almendro de verdad muchas gracias por el apoyo también los invitamos si alguien más quiere ser nuestro patrocinador es bienvenido y bueno amigos sin ellos este video no hubiera sido posible y nos despedimos de sus amigos Club de Mochileros hasta la próxima amigos hasta la próxima amigos muy bien